Por mucho tiempo busqué Una razón de fin, fin En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey Cantaré de tu gran amor Cantaré, cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor Cantaré, cantaré de tu gran amor Cantaré, cantaré de tu gran amor Señor Señor Señor